¿Has pensado en conocer a tu padre? Pues, no sé ni por dónde empezar. Acá me sale que tu papá está en la cárcel. ¿Sabías eso? ¿Es usted Dominga Cagua? Sí. Soy Alejandra, la hija de Pedro. Yo solo quiero verlo, que sepa que soy su hija y... y que estoy aquí.